Bueno y en otro tema les contamos que los soñadores beneficiados con el programa de acción diferida DACA, por sus siglas en inglés, que no habían podido renovar su estatus, ya pueden hacerlo. El pasado fin de semana el gobierno de los Estados Unidos empezó a permitir que ciertos jóvenes inmigrantes indocumentados renueven el DACA. Los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos emitieron un comunicado este sábado por la noche en que anunciaban la reanudación de la aceptación de solicitudes para DACA. Aunque solo a aquellos que hubieran gozado ya de sus beneficios con anterioridad. La medida se produce después de que el juez federal de California, William Al-Suth, emitiera la semana pasada una orden judicial bloqueando la decisión del presidente Trump de poner fin al programa impulsado por su predecesor Barack Obama, por el que ya se ha concedido la suspensión temporal a la deportación a cientos de miles de jóvenes conocidos como los soñadores. Un comunicado del Servicio de Migración Estadounidense asegura que hasta nuevo aviso y a menos que se indique lo contrario en esta guía, la política de DACA será operada en los términos vigentes antes de que se rescindiera el 5 de septiembre de 2017.